. . . . . . . . . Dios mío, la del bebé. Dios mío. Un taxi. Está bien. Está bien. Espirando a una pinza. Espirando a una pinza. Esa hija que es guapa. Ella se merece un premio. Necesitan la misma llanar. No, no, no. Ya está. Mi pereza es 19. No, no. No, 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 no. Si no, no. No. No, 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 no. Bien. No, no, no. Gracias. Gracias.